Continuamos en esta noche, estamos conversando con el doctor Tomás de la Ney, la economista Lilian Huelva, a propósito del segundo informe sobre institucionalidad económica realizado por Funides, que está enfocado en el tema de derechos de propiedad y seguridad jurídica. Hay un documento que emite la Procuraduría que es el certificado de no objeción. ¿Esto es algo común, general? ¿Tiene que ser solicitado específicamente a la Procuraduría? Bueno, mira, ese documento ha venido evolucionando. El origen de esto es que, y con razón, pues, el Estado se preocupó por darle seguimiento a ciertas transacciones de propiedades que tenían un origen dudoso, donde el Estado había estado involucrado por alguna razón. Y entonces empezaron a través de estas cartas de no objeción a poder controlar la disposición de esas propiedades. Pero ahora, con el tiempo, se han venido agilizando y ahora ya son menos las exigencias y ya no las solicitan las partes, sino que ya eso queda al criterio del catástrofe, porque eso tiene mucho que ver con la parte catastral. Pero no lo puede negar la Procuraduría. Si la pide el catástrofe, la tiene que dar. Pero a veces no se la otorga. O sea, puede retenerlo o tiene que expresar una razón para no emitirla. Tiene que expresar una razón para no emitirla. Claro, es que es no objeción. Él puede objetar esa transacción. Es no objeción. Vamos, pero es un problema superado o es algo que sigue estando en la discusión. Todavía existe. Todavía existe. Bueno, lo que pasa es que hay muchas quejas sobre eso, pues. Porque realmente debería haber una más libertad de disposición de las propiedades. Y eso, pues, comenzó a existir de este gobierno para acá. Los gobiernos anteriores no lo tenían. Incluso el gobierno de Doña Violeta, que fue el que hizo toda la revisión de las confiscaciones, el sistema que se montó ahí era de otro tipo. Eran las llamadas solvencias de revisión, solvencias de disposición, que tenían ese objetivo, precisamente, el poder supervisar determinadas transacciones. Pero después de eso, los siguientes gobiernos siguieron con ese. Todavía existe el sistema ese. Pero ahora este gobierno es el que impuso la no objeción. La encuesta reciente que presentó el COSEP, que tiene la visión de los empresarios, en este caso no de los abogados, sino, digamos, de los dueños de empresas, hace mucho énfasis en preocupación sobre el registro público. ¿Cómo sale el registro en este diagnóstico? Como mencionaba, la agilidad ha mejorado y en el tema relacionado con las percepciones de corrupción, también ha mejorado entre los abogados, de 2013 a 2015. Entonces, pareciera que el trabajo que ha venido haciendo el registro para ordenarse y las infecciones que han realizado, en 13 de los 17 registros, han tenido incidencia en la percepción de que se están ordenando las cosas. La Procuraduría ha tenido un reconocimiento como representante del Estado en la acción para resolver casos de reclamos de propiedad, principalmente de ciudadanos norteamericanos. Hay un récord positivo, digamos, en esta relación con Estados Unidos. ¿Cómo anda la Procuraduría en otros casos que no tienen que ver con esos ciudadanos? El problema con el waiver es que ha estado muy dominando la agenda pública y el tema de la propiedad ha girado mucho en torno a eso, lo que no permite que se puedan ver en la integralidad cómo están las cosas en el país. Y tampoco hay un monitoreo constante como había con el número de casos resueltos en el waiver para la parte nacional. Creo que no tenemos ese seguimiento continuo de año a año cuántos casos se están resolviendo de manera positiva. Este informe no se enfoca en casos concretos, pero los casos están a la vista pública e impactan el clima nacional y las percepciones de las relaciones sobre los derechos de propiedad. Le menciono tres casos. Hace un año, en la Semana Santa del año pasado, maquinaria pesada de la Empresa Nacional de Puerto destruyó una edificación que estaba construyendo en Ometepe el empresario Milton Arcia. Estaba haciendo un hotel. Diez días después de ese acto de barbarie, la Procuraduría salió diciendo que eso había sido declarado de utilidad pública semanas atrás. Se produjo también el caso del hotel en la zona turística de Punta Teonoste, invadido por intereses aparentemente asociados al señor Edén Pastora. Hay una negociación con la Procuraduría. No se sabe cuáles son los resultados. Tercero, frente a Galería Santo Domingo, carretera Masaya, tierras valiosísimas, 17 manzanas, que creo que valen más de 20 millones de dólares, ocupadas por la Alcaldía de Managua. Hay un litigio con un grupo empresarial. No se conoce cuál es el resultado. ¿Cómo queda el país cuando no se sabe con transparencia cómo se resuelven esos casos? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eso es debilidades institucionales. Por supuesto que este tipo de casos afectan la imagen del país, indiscutiblemente. Pero no solamente afectan la imagen del país, sino que al mismo tiempo afectan el clima de inversión y el mismo desarrollo económico del país. Porque precisamente la garantía de los derechos de propiedad es fundamental para el desarrollo del país. A propósito de eso, está, por ejemplo, la descripción que hizo el presidente Calvin Coolidge, que fue una de las cosas que dije ahí en ese discurso. Cuando la década de los 20 en los Estados Unidos, que tuvo el gran boom económico, Calvin Coolidge fue uno de los tres presidentes que tuvo en esa época, y entonces en una entrevista que él estaba dando, le preguntaron a qué se debía el éxito económico, el desarrollo, el progreso de los Estados Unidos. Entonces dijo, hay dos motores que te mueven la economía, que es la propiedad privada y la libre competencia. Y él mismo las definió a su manera. Y dijo, la propiedad privada no es el título de propiedad. No importa tanto el título si está inscrito o no. Es la íntima convicción de cada persona de que sus derechos de propiedad están garantizados y protegidos por el Estado. Ahora, en nuestro país pareciera que hay una cultura de, en este caso, cuando se produce una acción del Estado que perjudica a un particular, se abre un proceso de negociación, el particular decide cómo manejan esas cosas, pero la opinión pública conoce de los hechos y nunca conoce cuál es el desenlace. Mira, todo el mundo tiene derecho a arreglar sus cosas en una mesa de negociaciones, por supuesto. Eso no es criticable. Lo que sí hay que ponerle mucha atención es no sustituir, digamos, los canales institucionales normales donde realmente se tienen que delucidar estas cosas por otros tipos de opciones. Porque al abandonar los canales institucionales normales se está debilitando. Se debilita la misma institucionalidad. Porque como dicen los estudiosos de eso, las instituciones entre ellas mismas se fortalecen. En la medida que se van abandonando unas, las otras van quedando desamparadas y van debilitando todo el sistema. Entonces, en estos casos concretos, por supuesto, el FUNIDES no se mete a estudiar los casos concretos. Hace los estudios generales de la institucionalidad. Pero sin lugar a duda, esos ejemplos dañan no solamente la imagen del país, afectan la institucionalidad del país y afectan el clima de inversión. ¿Ejecución, por ejemplo, de los derechos de propiedad en las zonas costeras? La ley de costas regula la materia. ¿Han habido información de acciones de alcaldías o en otros casos supuestamente amparadas por Marena de intervenciones en algunos puntos específicos? ¿Hay algún registro en relación a este tema? No. En ese caso, a veces, muchas veces la información está dispersa. Y más bien es una tarea de ir analizando punto por punto dónde están los problemas. El problema es que, en general, todo este tipo de casos que se conocen de las zonas costeras, de empresarios privados, en Managua, en Riva, todo eso que nosotros escuchamos es lo que al final del día termina afectando la percepción sobre el respeto a los derechos de propiedad. Y eso es un reto que marca el informe que el Doing Business señala y el Foro Económico señala de que ahí necesitamos trabajar porque, como decía Don Tomás, es vital para la inversión tener seguridad de que lo que yo voy a invertir está seguro. Ok, pero ¿hay alguna diferencia entre percepción y realidad? El informe, usted decía, hay avances en algunos temas, particularmente en el registro. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que aquí se señalan en lo que tiene que ver con derechos de propiedad y con seguridad jurídica? Primero, necesitamos seguir avanzando en mejorar la agilidad. Segundo, hay que poner a trabajar a la comisión que emite las constancias porque si no tenemos estas propiedades sin poder transarse libremente. ¿Estás hablando de las zonas? De las zonas fronterizas, de las zonas costeras. ¿Y de zonas costeras también? También, y también está el respeto a las instituciones. Al final, la idea es que ninguna persona puede estar por encima de la ley. Eso es lo que la institucionalidad busca. Que todos estemos amparados bajo el mismo sistema y que este tipo de actitudes o de acciones no se estén dando. También necesitamos trabajar para mejorar en una acción concreta como que la constancia, la carta de no objeción la pueda solicitar yo parte. y no tenga que esperar que una institución la solicita porque ya hay un problema en que los bancos te piden al particular presentar la no objeción, pero la Procuraduría no me la emite a mí como usuaria. Vamos al tema del sistema judicial porque aquí hay dos dimensiones, derechos de propiedad y también la parte de seguridad jurídica que tiene que ver con el funcionamiento del sistema judicial con el tiempo en que se emiten las sentencias, con el tiempo en que dilatan los juicios y con el nivel de confianza en el sistema. ¿Qué dice el informe sobre esto? Sobre la agilidad se observan mejoras, se ha reducido la pendencia, es decir, al menos casos en Mora se están implementando nuevos sistemas de despachos judiciales que han contribuido al tema. El reto siempre está en mejorar las percepciones sobre la independencia interna y externa del sistema. La percepción del sistema judicial está marcada por la actuación de los magistrados y es evidente que hay una confusión entre intereses políticos e intereses en la propia Corte Suprema de Justicia. Usted, doctor, ha visto diferentes etapas del desarrollo de la justicia. Bueno, en algún momento le tocó estar en el gobierno. ¿Cómo ve el sistema actual? Bueno, mira, son diferentes etapas todas, ¿verdad? Pero, volviendo un poquito al anterior lo de las percepciones, hay que hacer énfasis en que en todos estos temas la cuestión de la percepción es bien importante porque a la hora que uno empieza a preguntar cada quien da una explicación todo el mundo da explicaciones algunos abogados independientes se quejan de los jueces los jueces dicen que son los abogados los notarios se quejan del registro el registro dice que son los notarios entonces al fin y al cabo viene ahí una parte gris como decía pero lo que realmente importa al final es la percepción entonces cuando se miden las percepciones que es precisamente una de las de las de las trabajos de investigación que hace Funia ahí se capta la percepción general que en muchos aspectos es negativa para el sistema judicial y eso se traduce también que afecta lo que hablábamos antes ahora sobre esta cuestión de los derechos de propiedad hay que estar claro de una cosa a lo largo de la historia en todos los desarrollos económicos el derecho de propiedad es fundamental y por una razón muy práctica pues que no solamente lo señalan todos los estudiosos de esto sino por sentido común si uno no se siente dueño de algo uno no invierte en eso uno va a invertir en algo que te lo van a quitar entonces la sensación de ser dueño te motiva para invertir al invertir la inversión misma te lleva a la innovación mejoras tus sistemas de producción entonces vienen después los prerequisitos necesarios para la industrialización del país y el desarrollo económico de manera que la propiedad privada pero sabiéndola entender como la seguridad de que sos dueño es fundamental estas recomendaciones están abiertas las autoridades a dialogar sobre estos temas entiendo que ustedes invitaron a esta presentación la semana pasada a representantes de la corte del registro no sé si el procurador estaba presente hay oportunidad hay un clima para dialogar con el gobierno sobre por supuesto y Funides siempre está tomando en cuenta el gobierno y en este caso de esta última presentación efectivamente estuvo ahí la registradora de Managua la doctora Cruz y el doctor Astorga que es asesor de la corte suprema hicieron sus presentaciones sus exposiciones muy interesantes te voy a decir al final la impresión que queda es que efectivamente hay un esfuerzo por mejorar pero volvemos a lo mismo siempre el gobierno tiene su versión del otro lado hay otras versiones y en alguna forma pues el rol del Funides en esto es tratar de ir encauzando esto de alguna manera pues huyendo a ambas partes a todas las partes y tratando de hacer enfoque con bastante objetividad como esto pues por eso es que el Funides no se mete en los casos concretos para no caer en este tipo de discusiones y se limita pues a hacer los análisis institucionales generales ustedes están haciendo un informe de este tipo anual es cada dos años cada dos años las instituciones avanzan más lentamente que lo que pasa con la institucionalidad es que no es lo mismo que la coyuntura económica porque los informes de coyuntura económica pues vos tenés las cifras tenés los datos y solamente la institucionalidad es una cosa más política más social no es una ciencia exacta se prestan muchas interpretaciones entonces tenés que dar un poco de tiempo para poder observar de todas maneras hay información bien valiosa para todos los que están interesados en este tema abogados empezando por las autoridades del gobierno que deberían de leer este informe y de abrirse también a un debate para buscar soluciones y atender algunas recomendaciones gracias doctor de la ley gracias Lilian Huelva gracias a ustedes por acudir